Su carrera artística inició cuando tenía 14 años, recibiendo clases de canto popular durante 24 meses, en los cuales participó en varios concursos a nivel nacional, entre ellos Aula y el Movimiento Juventud del Colegio Don Bosco, ganando en el 2009 el segundo lugar y un año después se coronó como el mejor. Al año siguiente sus logros se hacían más notorios, pues acompañó al saxofonista Arturo Shikai, que se presentó con el maestro Bob Porten en Iglesia La Merced en la antigua Guatemala. Pero este era solo el comienzo de una carrera en ascenso para Hugo Andrés Marroquín Santos, que con tan solo 20 años ya se posiciona como uno de los mejores tenores del país, siguiendo los pasos de quien un día fue su maestro y consejero, el barítono Luis Felipe Girón Mey. Cuando yo subo en escenario es un cambio total de mi ser, porque cada canción necesita una interpretación distinta y más que todo en la ópera uno tiene que sentir la canción para poder interpretarla tanto como medio de expresión como también vocalmente. Las canciones que él interpreta están en diferentes idiomas, los más comunes son el italiano, el napolitano y el francés. Se procura estudiar bien la canción para saber qué se está cantando, porque de ahí también deriva la forma en que una la va a interpretar. Y por ejemplo en el italiano, yo estoy recibiendo clases de italiano, que yo sé que espero más a futuro me va a servir también. Y bueno, las canciones en francés, obviamente, digamos mi maestra o mi maestro, que ya conocen la música, me ayudan a comprenderla. Su maestra Gabriela Castro, concertista costarricense, es quien tiene a su cargo desde hace un par de meses la educación vocal de Andrés, preparándolo dos veces a la semana más de una hora, iniciando la clase con diez minutos de vocalización. Está la parte en la que trabajamos técnica, trabajamos técnica, cómo colocar la voz, cómo que mantenga una unidad, que haya el mismo color, el mismo balance, ese tipo de cosas. Luego tenemos obviamente el repaso de las piezas que se han dejado de tarea. Por ejemplo, si tenemos una pieza nueva, siempre empezamos, bueno, revisando en el caso de Andrés, digamos, todavía no me solfea, entonces tengo que enseñarle la melodía para empezar. Luego, cómo se pronuncian las cosas, qué está diciendo. Y es que cantar en otro idioma no es nada fácil, más si se tiene que expresar. Sin embargo, Andrés se ha vuelto un experto interpretando canciones con palabras difíciles de pronunciar y con tonos muy agudos, que solo se logran hacer con mucha preparación. Uno siempre tiene que estar en constante cuidado de la voz, porque quiera que no es su instrumento. Y, digamos, no se puede estar gritando o tomar cosas frías antes de un concierto, cuidarse mucho del frío, abrigarse bien, porque puede que a la hora de cantar esté un poco dañada la voz. Pero Andrés sabe cómo cuidarse, pues cantar es lo que más le gusta y su voz es su arma principal con la que ha llenado grandes escenarios, como el que visitamos en esta ocasión, el Centro Cultural Mexicano Luis Cardosa y Aragón, donde, acompañado de su maestra, cantó algunas de sus canciones favoritas. Andrés, que está en tercer año de arquitectura, se ha presentado en la Basílica de Santo Domingo, en la Zona 1, en la Embajada de México, en el Palacio Nacional y en el Edificio de Correos. Además, tuvo la oportunidad de formar parte del coro que acompañó al tenor Andrea Bocelli en su concierto en Guatemala.